Bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir este mañana a compartirlo con nosotros. Muchísimas gracias por su post-realización y nada de esas palabras, así que voy a intentar articular la verdad. Ya no me voy a presentar, porque lo ha hecho Ignacio. Sí que, bueno, simplemente os quiero enseñar una pequeña radiografía después de nuestras farmacias, nuestro amigo María Gonzalo, y esta es nuestra farmacia, simplemente deciros que nuestra farmacia apoya muy fuertemente con la gestión, con la calidad, con el cliente y con la tecnología. Como personas que hablamos de la tecnología, en el año 2005 decidimos robotizar. Prácticamente hace casi 10 años no se escuchaba la palabra robot, nos lanzamos al champo sin saber prácticamente nada, pero realmente os tengo que decir que los criterios que firmaron en nuestra decisión fueron criterios sobre gestión, criterios sobre organización, sobre control, sobre seguridad, sobre agilidad y en la dispensación. Pero realmente en ese momento no éramos conscientes de lo que iba a suponer la organización para nosotras y supuso algo grande de una forma prácticamente inmediata. Pasados 10 años después, si vosotros nos preguntarais qué compramos en ese momento, os tengo que decir que en ese momento nosotros compramos tiempo para nuestros clientes. Compramos lo que Begoni llamamos nuestros cinco minutos de gloria. ¿Cinco minutos de gloria por qué? Porque nuestros clientes no saben que necesitan esos cinco minutos de gloria, tienen derecho a esos cinco minutos de gloria. Nosotros pasábamos, como se ocurre a todos, pasábamos por la farmacia buscando los medicamentos, saliendo las cajoneras, ellos están en la cubeta, no lo han traído en almacén, no lo han traído en laboratorio, venga, vamos todos juntos a repasar el ABCD, no va a BCDE, porque todos sabéis que uno se pone la ante la E, uno se pone la ante la P. Al final, no dábamos la atención farmacéutica ni servicio farmacéutico que nosotros queríamos dar a nuestros pacientes. Si nosotros preguntamos cómo se distribuyen los ingresos de nuestras farmacias, todos tenemos la misma respuesta. Tenemos un tanto por ciento de seguridad social, un tanto por ciento del calibre. Pero si profundizamos mucho más, tenemos que analizar cómo se generan esos ingresos. No solamente cómo se distribuyen, sino cómo se generan esos ingresos. Esos ingresos en nuestras farmacias se originan de tres formas. La primera es la dispensa. La dispensación tiene que ver con las patologías. Es una venta que viene dada porque lo demanda el paciente. Y esta dispensación tiene muchísimo que ver con la situación de la farmacia, si está en centro comercial, si está en una zona rural, si está en una zona de paso o si estamos como estamos nosotras en medio de la nada. Es decir, es una venta que viene dada. Es dispensación, es patología, es recomendación médica, es recomendación para nosotros. Pero es una venta que está, y es una venta que está latente, que lo traen nuestros propios pacientes. Otro tipo de venta, y otra cosa que generalmente es nuestra farmacia, es trabajar la compra por impulso. Es decir, esa compra que nosotros manejamos a través del marketing, de la comunicación que establezcamos con nuestros clientes, con nuestros pacientes y de cómo establezcamos y diseñamos nuestros lineales. Es una compra, o incluso una compra que es irracional. El paciente entra a nuestra farmacia, tenía intención de comprar un producto, no iba a ser ninguno y resulta que por orden, por artículo 3, sale de la farmacia con dos o tres artículos. Lo que nosotros vinculamos a los cinco minutos de gloria de nuestros pacientes y de nuestros clientes es la venta. Tú construyes la venta a partir de cómo estés entrenado, mentalizado y preparado para ello. Tenemos que estar mentalizados, entrenados, formados y preparados para la venta. Y cómo articulamos y cuestionamos esta venta. Lo primero que tenemos que tener es una visión holística del cliente. Es decir, cuando nuestros pacientes entran a nuestra farmacia, tenemos que ver al paciente, al cliente, en toda su persona. Tenemos que entender y aprender cuáles son sus circunstancias, ponernos en su piel, ponernos en sus tapazos y entender cuáles son sus circunstancias. Entender si ese paciente viene de un pueblo, si ese paciente tiene algún tipo de discapacidad, si ese paciente vive en soledad, si ese paciente tiene problemas de adherencia a los tratamientos, si ese paciente polimedicado, si es una persona que vivía en los estudias, ha roto con la novia y quiere poner tierra por medio y venir a Madrid. Tenemos que entender todas sus circunstancias y además tenemos que tener un interés en esto por esas circunstancias. Para ello tenemos que hacer preguntas abiertas, que son las únicas que nos aportan información para al final construir el mensaje, construir la solución integral que nuestros pacientes necesitan. Tenemos que escuchar de forma activa y escuchar de forma activa es entender cuáles son sus sentimientos, qué es lo que preocupa, qué es lo que inquieta y por supuesto apoyarnos en muchísima formación en consejo farmacéutico y algo que tenemos que trabajar en nuestra farmacia es sorprender a nuestros pacientes, enamorar a nuestros pacientes. Os puedo contar que estos cinco minutos de gloria en nuestra farmacia los utilizamos para animar con ellos. Tenemos que enamorarles, tenemos que crear una situación que nos permita acompañarlos, que nos permita profundizar, establecer una relación de confianza. Esto es clave, esto es clave, establecer una relación de identidad, unas relaciones que nos lleven a unos procesos en los que podamos manejar esa confianza con todos ellos. Begoña y yo hace muchísimos años, cuando decidimos robotizar y una de las causas fue esta, habíamos asegurado que solamente éramos capaces de manejar el 25% de nuestro negocio, 25% de nuestro negocio en cuanto a oportunidades de contacto con nuestros clientes. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo es muy limitado. Resulta que es que en la farmacia no solamente dispensamos de los nuestros pacientes. En la farmacia hacemos multitud de tareas y multitud de procesos que el farmacéutico, el ser farmacéutico titular de las oficinas de farmacia podemos hacerlo. Hay determinadas tareas que nosotros no podemos delegar. Entonces nosotros detectamos que realmente solamente animábamos un mínimo porcentaje de contacto y posibilidades con nuestros clientes, con nuestros pacientes. El otro 35% estaba en manos de nuestros colaboradores, de nuestro equipo, pero es que realmente era un altísimo porcentaje. Hemos hablado de dispensación, hemos hablado de compra con impulso y de usado de venta. ¿Vosotros habéis pensado qué porcentaje de estas tres categorías de forma de generar negocio en nuestra farmacia corresponde, qué potencial corresponde en cada parte? ¿Lo habéis pensado vosotros? ¿Sabéis qué parte de vuestra dispensación, perdón, de vuestra forma de generar negocio en la farmacia corresponde a una parte u otra? ¿Eso lo habéis valorado en algún momento? ¿No? Bueno, yo voy a lanzar unas clicas, ¿vale? Para que podamos trabajar todos sobre las mismas. Vamos a adjudicar la dispensación un 60% de nuestros ingresos a la venta por impulso, la compra por impulso un 10% y un 30% a la venta activa, a esa venta proactiva que nosotros hacemos en nuestro mostrador. Nosotros somos un tipo. Esto significa que los que realmente tienen en su mano el gran volumen para poder entablar relaciones íntimas con nuestros pacientes y generar un volumen potencial de negocio son nuestros colaboradores, es nuestro tipo. Es decir, ellos son los que tienen en su mano crecer o decrecer las cifras de negocio de nuestra farmacia, fidelizar o no fidelizar. También le hacen una pregunta. Ahora mismo estamos en un ambiente farmacéutico, trabajamos todos en el sector. ¿Qué es lo que más os preocupa a vosotros? ¿Qué es lo que más os preocupa en este momento? ¿Qué os preocupa? Nos preocupa muchas cosas. ¿Qué nos preocupa? Bueno, nos preocupa que no nos pague la seguridad social, nos preocupa que no podamos pagar a nuestros proveedores, nos preocupa que tengamos que decidir algo, a alguien, nos preocupa la familia, nos preocupa la salud, también nos preocupa el podernos ir a asquear con nuestros hijos. Pero yo también que nos preocupa muchísimo. Pasarás conmigo aproximadamente 3.000 horas al año, más que con vuestros maridos, hijos y padres juntos. Serán muchas personas de que podéis pagar el colegio, el uniforme, la luz, el agua y la letra de vuestro coche en los próximos 10 años, nos harán facilitado, ingresar o dejar de hacerlo entre 500.000 y 1.000.000 de euros. Serán cuestionables de alegría, roma y energía, o todo lo contrario. Tendrá en su mano una parte considerable de vuestro equilibrio, vital y emocional. Nos preocupa nuestro equipo. Nos preocupa nuestro equipo. ¿Y por qué no cuesta tanto trabajar y alinearnos con ellos? ¿Os cuesta alinearnos con ellos? ¿Por qué nos cuesta tanto? Si realmente queremos conseguir que nuestro equipo nos siga nuestra misión, nos siga nuestros objetivos, tenemos que ser capaces de influir sobre ellos. Jamás conseguiremos que ellos se alineen con nosotros, jamás les haremos partícipes de nuestra misión y de nuestros objetivos si no somos capaces de influir sobre ellos, nuestro equipo como personas. ¿Y cómo conseguimos esto? ¿Cómo conseguimos esto? Mirad, yo recomiendo que os veáis un libro muy interesante, es la paradoja. ¿Habéis leído alguna de este libro? Este es un libro que realmente interesante. Este libro trata de lo siguiente. El autor nos explica que si quieres mandar, tienes que servir. Si quieres mandar, tienes que servir. Normalmente los farmacéuticos, como cualquier responsable de una organización que está un poco hasta el gordo, ¿cómo actuamos en sus oficinas de farmacia? Actuamos utilizando el poder. Y el poder es la capacidad de forzar a proporcionar a alguien para que ésta, aunque preferiría no hacerlo, haga su voluntad de vida, su posición de fuerza. Es así como actuamos normalmente los farmacéuticos. Y esto tiene que cambiar radicalmente. Nosotros tenemos que pasar y empezar a liderar. Y liderar significa influir sobre las personas para que la gente trabaje con nosotros, trabaje con energía, trabaje con valor, trabaje con entusiasmo para la construcción de los objetivos, unos objetivos que sean comunes y unos objetivos que vayan en propio beneficio común. A nosotros no nos siguen ni el trato. O es que a vosotros os siguen. Es una grandísima dificultad que tenemos. No estamos alineados con ellos y ellos no nos siguen porque realmente no encuemos sobre ellos, realmente no ejercemos ni liderazgo ni autoridad. Os recomiendo que os leáis este libro que realmente es un libro muy fácil de leer y un libro muy fácil de entender. Tenemos que empezar a servir y servir a los demás. Esta es la estructura que normalmente tenemos en las oficinas de farmacia y que tenemos en el resto de las organizaciones. Arriba del todo ¿quién está? Arriba del todo está el que manda. ¿Quién es el que manda? El jefe. Y en la palacia dice el jefe, el titular. Debajo está el adjunto, auxiliar o farmacéutico de gran antigüedad y debajo del todo está el cliente. Normalmente en muchísimas organizaciones y en muchísimas farmacéuticas también, el farmacéutico no conoce al cliente. No significa que no le vea. No significa que no esté en su vecina de farmacia. Significa que no le conoce. Y no le conoce porque no tiene tiempo físico para conocerlo. Porque estamos ocupados en otros muchísimos ministerios de muchísima importancia también. Pero esto ocurre en muchísimas organizaciones y en la farmacia también ocurre. El gran paradigma, la gran paradoja es el cambio de mentalidad. Tenemos que dar la vuelta totalmente a esta estructura. A partir de ahora vamos a poner arriba al cliente y debajo vamos a poner al titular. Y para mandar, como os decía, tenemos que aprender a servir. Y servir no significa ser servilistas. Y voy a hacer todo para arriba, para abajo, coser, planchar y barrer porque mi equipo me lo demanda. No. Servir, ¿qué significa? Servir significa dotar a nuestra organización de las herramientas, de las capacidades y de todo lo necesario para que ellos puedan crecer y desarrollarse como personas y como grandísimos profesionales. Eso es lo que significa servir. Y para mandar, para tener autoridad y para liderar, tenemos que aprender a servir. Tenemos que dar una pensada a todo esto, tenemos que levantarnos y pensar, voy a servir y les voy a dotar de las circunstancias adecuadas para que ellos se puedan desarrollar y desarrollarse como profesionales para ejercer la profesión como verdaderos agentes sanitarios de valor. Este es el gran cambio que tenemos o el que tenemos que apostar. Y ese es el gran cambio que tenemos que hacer. Quiero contaros que estamos en un negocio de personas. ¿Qué tenemos que hacer para dar la voluntad de esto? Lo primero que tenemos que tener es voluntad. Lo segundo que tenemos que hacer es amar al prójimo en el sentido menos romántico de la persona. Tenemos que ser sensibles, tenemos que ser generosos, tenemos que orientarnos hacia las personas. Porque os tengo que contar que ellos tratarán a vuestros clientes como nosotros les tratemos a ellos. No nos tiene que dar miedo formar a nuestro equipo. Os recuerdo que es nuestra gran responsabilidad formar a nuestro equipo. Que ellos sean conscientes de que estamos ocupados y preocupados por ellos permanentemente. Estamos en un equipo de personas. Personas nosotros, personas los clientes y personas nuestro equipo. No sé si habéis experimentado vosotros en la farmacia que en vuestra farmacia hay crisis. ¿A que no hay crisis? ¿Eh? ¿Hay crisis en vuestra farmacia para vuestros colaboradores, para vuestro equipo hay crisis? No. No. No hay crisis. No hay crisis. O sea, en nuestra farmacia hay crisis. La crisis está fuera. Ellos siguen viniendo, siguen cobrando lo mismo, más que un poco, es verdad. Pero siguen viniendo las farmacias, siguen cobrando lo mismo. Nosotros seguimos trabajando con ellos. La crisis no está en nuestra farmacia. En nuestra farmacia no existe crisis. La crisis está en su casa, en su familia, con su tío y con su vecino. Y en el supermercado que no hay nadie comprando y en el corte inglés que tampoco hay nadie. La crisis no está dentro de nuestra farmacia. A ellos les importa un rábano porque no la viven, no la sufren. ¿Qué es lo que sí que han notado? Han notado que sí que el farmacéutico está más tiempo en la farmacia, que llegamos un poco más mal humorados, que estamos más preocupados y que ya hemos despedido a dos y estamos hablando de despedir al tercero. Nos reunimos con ellos y hablamos de yo, 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 mi farmacia, mi farmacia, mi farmacia, estoy preocupada y esto y lo otro, tenemos que al indiano, tenemos que hacer metacusada, tenemos que vender, tenemos que hacer eso, yo, 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 yo. Pero mi experiencia os dice y os cuento que no sirve para nada. Este mensaje no le escala, no le llega a ninguna parte porque lo hacemos fatal. Solo hablamos de nosotros y de nuestra farmacia y esto tiene que cambiar radicalmente. Mira, tenemos que hablar del yo, del yo como colaborador, del yo como colaborador. Me tengo que poner su piel, me tengo que poner sus zapatos, tengo que tocarles la fibra sensible y tengo que aportarles valor y darles el valor y hacerles conocer el valor de que si hacemos las cosas bien y lo hacemos en equipo, todos nos vamos a beneficiar. Todos nos vamos a beneficiar. Dentro de los equipos tenemos personas, uno de su padre, otro de su madre. Cada uno tiene una motivación totalmente diferente. Y la motivación depende de muchísimos aspectos y de muchísimos factores. Hoy no podemos saber de motivación, pero sí que os digo que tenemos la gran responsabilidad y tenemos que tener la inquietud por descubrir cuál es la motivación de cada uno de ellos, alinear esa motivación individual y poderla alinear con los objetivos de nuestra empresa, con los objetivos de nuestra farmacia. Tenemos que hacer un ejercicio de análisis y poder detectar cuál es la motivación de cada uno de ellos para poder trabajar con ellos de una forma muchísimo más individualizada. Entonces, partimos de esa base, nos vamos a poner en el yo, nos vamos a poner en su piel y te voy a preguntar, ¿Qué vas a hacer?